Hola, bienvenidos y gracias por ver. Para crear un acceso directo para que Windows 11 hiberne, le recomiendo que descargue un software. No se preocupe, no hace falta que lo instale. Es portable. Para el que no lo sepa, al hibernar se guarda todo en el disco duro y se recupera cuando se vuelve a encender. Así ahorramos energía. Clic en Descargar. Abrimos el archivo descargado. Abrimos la aplicación de instalación. Si no quieres dejar rastros en tu PC de software, elige Portable, pero yo recomiendo la versión instalable. Llevo muchos años sin problemas con este programa y tiene todo lo que necesitas para personalizar Windows. Elige dónde extraer los archivos y memorízalo para luego. Ya podemos ir a donde se extrajo para arrancar este maravilloso software y hacemos clic sobre Shutdown Shortcuts. Marcamos la casilla de hibernar. También tienes opciones para bloquear tu PC, ponerlo en modo de suspensión, reiniciar o apagar en su variante rápida o completa. El último paso para crear los accesos directos es hacer clic en el botón llamado Crear accesos directos. Si vamos al escritorio, veremos todos los accesos directos que seleccionamos antes. No olvides comentar y dar Me Gusta. Gracias de nuevo por ver.